El último enfrentamiento entre Nacional y Ibiza Española fue el 3 de diciembre de 2008 por el torneo Apertura. Los tricolores vencieron por 2 a 0 con goles de Sergio Blanco a los 22 minutos y Santiago Morro García a los 54. Nacional, dirigido por Gerardo Peluso, formó ese día con Leonardo Burrián en el arco, Matías Rodríguez, Pablo Melo, Diego Arismendi, Gastón Filgueira, Jorge Casulo, Roberto Brum, Oscar Javier Morales, Martín Liguera, Santiago García y Sergio Blanco. El encuentro era correspondiente a la segunda fecha y fue fijado por la mesa ejecutiva luego de la polémica y recordada decisión del Iber Prudente de suspender el partido en el Parque Central debido a que Nacional ingresó minutos tarde al campo de juego, lo que motivó al árbitro a retirarse del campo en un hecho sin precedentes en el fútbol uruguayo. ¿Qué pasó, Líber? 15-30. ¿Y? ¿No se juega? ¿Eh? ¿No se juega? 15-30 son. Pero lo suspendiste ya. 15-30 no está el equipo en la cancha, no. 15-30 no está el equipo en la cancha. 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 Gracias por ver el video.